Sí, hola, buenos días. Este es un mensaje, un saludo para todos los colegas kinesiólogos de Argentina y especialmente a todos aquellos que han estudiado con la Escuela de Osteopatía de Madrid o se encuentran actualmente cursando, realizando los estudios, el programa docente de la Escuela de Osteopatía de Madrid en Argentina. Bueno, me gustaría actualizar ciertas informaciones respecto del proyecto Escuela de Osteopatía de Madrid en el mundo y Escuela de Osteopatía de Madrid en Argentina, que lo hacemos a través del Instituto Hispano-Argentino de Osteopatía. Por tanto, la Escuela de Osteopatía de Madrid Argentina se encarga de desarrollar el programa docente internacional de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Aunque llevamos más de 15 años de implantación en Argentina, debo decir que apenas en estos últimos tres años, en los cuales se constituyó la Escuela de Osteopatía de Madrid y de una forma independiente, estamos ya trabajando en Buenos Aires, que es donde se encuentra la sede principal, pero también nos encontramos en Rosario, en La Plata y próximamente el próximo curso académico, que estaremos también en Córdoba. Bueno, me gustaría transmitir a todos los colegas que nuestro proyecto se encuentra muy internacionalizado. La Escuela de Osteopatía de Madrid actualmente está en 14 países y la suma de las sedes de cada uno de los países hace que en la actualidad contemos con prácticamente 40 sedes de enseñanza en todo el mundo. Cualquier alumno de la Escuela de Osteopatía de Madrid es trasladable, sus certificados de estudios son convalidables en cualquier otra sede de la Escuela de Osteopatía de Madrid, en cualquiera de sus sedes de Europa, España, Portugal, Francia, Italia, son los cuatro países europeos, y los países de Norte, Centro y Sudamérica, en donde nos encontramos desde México hasta Argentina. Me gustaría decir también que la Escuela de Osteopatía de Madrid viene publicando una serie de libros de texto desde hace ya muchos años. Durante un tiempo se realizó con la editorial Panamericana. Seguramente muchos de los colegas que estén viendo este vídeo conocen algunos de los libros. Debo comentar que en los últimos dos años estamos trabajando con otra editorial, con la editorial Medos, con la cual ya se han publicado varias obras, por ejemplo, estoy presentando aquí de la colección de Medicina Osteopática, el tomo correspondiente al miembro superior, o una reedición y ampliación dentro de esta colección de libros de Medicina Osteopática, como es el tratamiento osteopático de las lumbalgias y lumbociáticas por hernias discales. Tanto estos últimos libros, varios títulos con la editorial Medos, como todavía algunos de los títulos publicados con anterioridad con la editorial Panamericana, se encuentran a disposición de los colegas argentinos que puedan estar interesados en adquirir estas obras, se encuentran ya a la venta en Argentina. Para eso, la imagen de web y de correos electrónicos que aparecerán al final de esta grabación, pueden tomar contacto con quienes distribuyen estas obras en Argentina, y por lo tanto, desde ya, desde hace poco tiempo, estas obras están al alcance de cualquier argentino, cualquier colega que esté interesado en adquirirla. Bueno, comentar también que próximamente se va a organizar en Chile, a través de la sede chilena de la Escuela de Osteopatía de Madrid, un congreso sobre terapia manual y osteopatía, y de manera muy especial me gustaría invitar a todos los kinesiólogos y osteópatas, o kinesiólogos estudiantes de osteopatía, a asistir al Congreso Internacional de Osteopatía, que viene organizando la Escuela de Osteopatía de Madrid desde hace ya unos pocos años, en distintos países. Este año, año 2013, el Congreso Internacional del CIOST, el CIOST 2013, se organiza en Brasil, en la ciudad de Iguazú, será a mediados del mes de noviembre de este año, 2013, y también al final de esta grabación aparecerá la web correspondiente, para que todos los interesados puedan tomar la necesaria información de este congreso, al cual, desde este momento, como uno de los responsables de este evento, les invito a que puedan participar. Muchas gracias. Gracias.